¿Está sucio hoy? Bueno, estamos aquí en el jardín de las plantas y quiero compartirle esto, ay mire qué bella flor esta. Es un tipo de artichó. Antes se vendían esto por la carretera en donde vivían mis padres. Entonces estamos aquí en el jardín de las plantas. En París, claro. Y qué bella, qué bella, qué bella, qué hermoso. Y es un lugar muy hermoso. Se puede venir a visitar aquí en París. Hay plantas, es claro que es planta, que hay flores, hay un pequeño zoológico, hay otros lugares también que pienso que se paga. Ya verán más adelante que hay plantas tropicales y así uno conoce. También hay lugares que usted puede venir a recrearse, sentarse, a descansar, ya que ha caminado bastante. Porque es muy grande, es muy amplio. Claro está que donde estoy caminando ahora no se puede, o sea, donde estoy caminando es bien, pero aquí en las plantas, en los alrededores, no se puede pisar porque la lastima. Y si ahí, como aquí, no se puede sentarse a hacer picnic ni nada de eso, ni subirse, porque lastiman las flores y las plantas, las hierbas, los céspedes, como usted le llame. Bueno, este es un lugar que ustedes pueden venir a visitar cuando estén en París. Es un jardín de plantas. La estatua que ven aquí, no sé realmente la historia o qué significa, pero lo que veo en la imagen es un hombre que mata al oso. Es lo que se ve. El cuchillo. Y sí, voilà. Hay un lugar de dinosaurio que pueden venir a ver. Es gratis, pero hay lugares que se paga. Por ejemplo, en este, aquí, se paga para entrar, para ver plantas tropicales. Este es un hotel de abejas que tenemos aquí. Es este. Como pueden ver. Este es el hotel. Y vamos a ver un poquito más cerca, si hay huéspedes en el hotel, esperando que no me ataquen. No veo a nadie. No veo ni una abeja o pedada en el hotel. Pero como está el COVID, es posible que no está lleno. Hotel de las abejas. Bueno, tenemos aquí. Tiene un nombre en francés, pero es un punto alto que tenemos aquí en el jardín de las plantas. Y vamos a ver si logramos subir. Y estamos subiendo ahora. Está redondo. Vamos. Y llegamos. vamos a esperar a que ellas suban para nosotros subir ahora entonces en otro lado les muestro esto ahora estoy arriba donde les he enseñado y esto es lo que se ve no se ve mucho alrededor y debajo hay muchas personas por eso no les muestro tanto y si tenemos un monos aquí es un oso el blanco el monos el negro como yo una negra y vamos a ver que hay de aquí y estos son los animales que usted puede ver dentro del lugar gratis en su alrededor en su caminata pero hay un pequeño zoológico que se paga para ver lo demás y voilà todo este tipo de animales se puede ver con estas tarifas se dice gratuito todo esto y lo demás se pago y como les había dicho es gratis entrar en el jardín de las plantas y todo y aquí se dice lo gratuito y aquí son las tarifas para ver algunos animales porque hay como les enseñé aquí al lado están algunos que ustedes lo pueden ver desde lejos o cerca y aquí se ve algunas cabras no se si logran ver él vino a buscar gallina el niño me está comiendo y parece que se la huelieron porque vinieron las palomas tengo una cuenta alrededor esta es la que tengo de frente ese viene otra ya no hay más ¿de acuerdo? oye y para entrar aquí señores tengan en cuenta que tienen que tener la vacuna y estamos caminando debajo del puente vamos caminando por la orilla del río cena dando un paseo tranquilamente no hay muchas personas por aquí está lloviendo un poco este verano un poco raro porque siempre aquí en Francia hace mucho calor el sol sale muy picante entonces este verano está lloviendo mucho parece primavera hay días que sale el sol pero más es llover y bueno este verano es que nos gustos no lo más es que nos gustos nos gustos nos gustos nos gustos nos gustos nos gustos ¡Gracias! 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 Se... Tuvo un incendio. No sé si recuerdan. Fue en el año 2019, si no me equivoco. Entonces, ahora, como ven, la están construyendo, renovando. Renovando, sí. Y aquí tenemos pequeñas tiendas de cuadros no originales. En París se va a encontrar muchas de estas. Hoy hicimos una parada aquí para comer, estamos frente a la iglesia Notre Dame de París, estamos escribiendo un sándwich y esta es nuestra mesa que da vista a la iglesia Ahora les voy a mostrar la catedral más cerca Y miren el día como está, recuerdan que más atrás estaba lloviendo, ahora está claro con el sol, con nubes alrededor, pero se puede cambiar a cualquier momento Esto siempre está repleto de gente Como les había dicho que no hay casi turista, ello hay, pero poco Y voilà Así me pido decirle que está cerrada, hay turista alrededor de la catedral de la iglesia, que se quemó en el 2019, si no, más recuerdo Pero está cerrada, está construyendo, se está renovando, pero como quiera viene gente Y no agarró la lluvia Sale el sol, llega el agua, sale el sol, vuelve y llega la lluvia, así está este día Voy aquí algunas imágenes, le muestro del día del incendio en la catedral Es el sol, la lluvia ¡Gracias!